¿Qué pasa, podridos míos? Soy Nachihon, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a hablaros de algo que me lleváis pidiendo muchísimo, mucho tiempo y lo he estado retrasando por el tema de las fiestas, que es... ¿Cómo jugar al contragolpe? ¿Vale? ¿Cómo jugar al contraataque? En el FIFA, ¿vale? También es aplicable al mundo real, así que... Pero bueno, también os digo antes de contaros todo, que si queréis estar enterado de todo antes que nadie, pues podéis suscribiros al Telegram, que el canal de Telegram siempre dio información privilegiada, al Instagram que también me podéis preguntar dudas, Discord, que siempre vais a estar más enterado de todo antes que nadie, entonces bueno, os lo digo por eso. Y también que si queréis que yo personalmente os ayude a mejorar al FIFA, porque no entendéis por qué perdéis partidos o por qué no lográis el rango que buscáis, y que en definitiva queréis ser mejores jugadores de FIFA, pues podéis contratarme por privado también para el tema de las asesorías personalizadas. Y si queréis que yo os gestione la cuenta, para que os olvidéis del tema de los tradeos, y directamente recogáis las ganancias, como hace mucha gente, pues también podéis contratarme por privado. Bien, entonces, dicho esto, voy a explicaros primero, esto va a ir, voy a intentar orientarlo de esta manera, voy a intentar explicaros tácticamente, en la pizarra, cómo debe realizarse, qué formación creo que es más adecuada e instrucciones para realizar o para poder ejecutar un contraataque más correcto, pero va a ser contraataque puro, ¿eh? Contraataque, un contraataque puro, y luego voy a intentar ejecutarlo en un partido real, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a empezar con la explicación. Bien, aquí lo que tenéis que entender es una cosa muy importante. Para realizar un contraataque, aquí dos tipos de manera de atacar, para mí, bueno, hay muchas, pero digamos que en el extremo está la mía, que es, yo encierro al equipo rival aquí, en esta zona. Hay muy poco espacio, pero yo lo tengo aquí, entonces el rival se va a ver obligado teóricamente a contragolpearme. Yo le ataco, le ataco, le ataco, le hundo, le hundo, le hundo, y yo tengo la pelota. Y luego está el otro estilo de juego que es el que yo hacía cuando yo competía, que es obligar al equipo contrario a que él sea el que te hunda, es decir, a darle la pelota. Yo esto lo hacía cuando competía, yo al rival le daba directamente la pelota, yo no quería la pelota. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era que el rival avanzase para generar esto. Y dirás, ¿qué es esto? El espacio de la espalda. A mí lo que me interesa es que, de hecho yo, o sea, bueno, vamos a ir por partes, lo que hacía cuando competía es que el rival avanzara. Porque a mí me interesa que cuanto más espacio haya aquí en la espalda, o sea, desde su defensa hasta su portero, mejor para mí. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es espacio atrás, porque yo, cuando yo competía, yo no era tan, a niveles muy, muy, muy altos, ahora sí, porque he evolucionado el juego y tal, pero cuando, pero yo en esa época no se me daba tan bien construirlo como ahora. ¿Por qué? Pues porque lo único que buscaba era un resultado competitivo y yo era muy bueno defendiendo y muy bueno definiendo. Entonces, no tenía tiempo a trabajar una cosa. Entonces, ¿qué hacía? Me centraba solamente en el tema de al espacio, al espacio, al espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaba? Y lo que os recomiendo. Yo nunca presionaba hasta que el rival llegara al medio campo. O sea, es decir, esta zona yo nunca la presionaba. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba que el rival avanzara. A mí me da igual. O sea, yo solo cubría esta zona, esta zona. Yo solo defendía esta zona. Su campo es suyo, pero mi campo es todo mío. Mi campo, olvídate. ¿Vale? Y lo que intentaba era, cuando llegaba el rival justo a este espacio, le intentaba presionar siempre. ¿Por qué? Porque cuando el rival está atacando y estás en transición ofensiva, de transición defensiva-ofensiva, tu equipo se descoloca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu equipo se descoloca, porque hacen un desplazamiento largo, hacen un pase, un desmarque, lo que sea. ¿Qué sucede? El rival se vuelve vulnerable. ¿Por qué? Porque hay más espacios, porque hay jugadores que están avanzando hacia adelante. Y si tú robas aquí la pelota, montas un lío de la leche. ¿Vale? Montas un lío de la leche. ¿Por qué? Porque en cuanto la robes, tú lo que tienes que entender, y esto es muy importante, es que tú tienes que llegar en el menor número de toques posibles. Entonces, yo entrenaba a jugar al menor, o sea, yo cuando entrenaba en lo que era Division Rival hasta aquella temporada, yo jugaba a intentar llegar en tres toques. Es decir, si yo podía, que yo jugaba, realmente no vamos a jugar así, yo jugaba así, 4-2-3-1. Igual por eso le tengo tanta manía a la formación. Aunque jugaba alguna vez al contraataque con la 4-2-3, pero bueno. Pero eso fue en el 2010, más o menos. Entonces, lo que hacía era, intentaba llegar en tres toques. O sea, si todos al desmarque, el equipo, o sea, era una estampida. Era tac, tac, tac. Y si podía llegar aquí y hacer el desmarque, tirar y gol, perfecto. De hecho, esto es tan importante que yo llegaba hasta el punto de que yo jugaba, o sea, yo he ganado eliminatorias de torneos, jugando con un 32% de posesión. De hecho, me acuerdo de una jugada perfectamente, que tenía aquí a, no me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era. Pero le hice un pase a Di María, que Di María me acuerdo que se desmarcó. O sea, el tío me estaba, o sea, hizo un desmarque a Di María así, le hice un pase largo así. Control, tiro, gol. Además, a mí me gustaba desesperar al rival. ¿Por qué? Porque es muy frustrante para un rival estar dominando. Pues lo sé, porque yo ahora soy el que experimenta esa sensación de que me frustro. Pero, bueno, a veces yo me lo divierto. Pero es muy frustrante para un rival dominar el partido y que de pronto te hagan un pase, te rompan todas las líneas, te tira en y gol. ¿Vale? Es súper desesperante. Y es muy difícil que no entren en tu juego de intentar atacar, 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 atacar. ¿Vale? Hay dos maneras de contragolpear. Una es robándole la pelota aquí. Y otra es robándole la pelota más abajo. ¿Vale? Esta, que puede ser de saque de puerta, hay dos opciones. Sacar la pelota aquí. O sea, si vosotros conseguís robar la pelota en esta zona, triunfáis. ¿Por qué? Porque está en transición defensiva-ofensiva. El problema es cuando tenéis que intentar sacar la pelota jugada desde abajo y el rival os está presionando porque sabe que hacéis contragolpe. ¿Vale? Aquí hay dos opciones. Hay dos tipos de rivales. ¿Vale? El que asume que contragolpeáis, pero va a cuchillo a por vosotros, que esto suele ser lo más habitual en este FIFA. Y el que, esto ya suele ser más gente inteligente, el que dice, hostia, este tío contragolpea, yo no me meto aquí ni de coño. Es decir, porque me va a hacer dos pases y me va a reventar entero. Entonces, bueno, os recuerdo que os voy a contar las instrucciones más adelante para que tenga más sentido y voy a explicaros cómo hacerlo de la mejor manera posible. Las que yo creo que son mejores. Entonces, claro, aquí lo que tenéis que hacer es, y esto es básico, o sea, la clave del contragolpe es aplicar el banda medio medio banda, pero saltándose pasos. Es decir, no digo de aquí a banda banda, no. Pero, si el banda medio medio banda yo lo hago así normalmente ya y tardo 10 segundos en llegar, esto tiene que ser en 2. Es decir, si yo hago, o sea, lo ideal sería que hiciera un pasal 10 y si puedo filtrar un pasal 9 a toda leche cuando el equipo se descoloque mejor, ¿vale? Es decir, esto, lo que se busca es la velocidad, pero se busca la velocidad en todos los sectores del campo. Es decir, el contragolpe por definición es un ataque rápido, ¿vale? Es decir, no buscáis ni la posesión ni leches. Lo que buscáis es hacerle daño al rival, hacerle daño al rival, hacerle daño al rival. Y lo que necesitas es ser defensivamente muy estructurado y hacer mucho daño a la espalda, ¿vale? Y ahora voy a enseñaros las instrucciones y la táctica que yo pondría para jugar al contragolpe. Vale, gente. Bueno, lo primero que quiero que veáis son las tácticas, ¿vale? Esto tiene mucho sentido y es porque la anchura 4 y podría poner menos, ¿vale? Podría poner hasta uno menos. Pero mi idea es realmente que mi equipo defienda aquí. ¿Por qué? Porque es la zona en la que yo os he explicado, en la que el equipo contrario está construyendo y yo, si le robo la pelota, voy a tener muchas opciones de hacer un contragolpe con su equipo desestructurado, ¿vale? Y anchura 3, ¿por qué? Porque a mí no me interesa ser amplio. A mí me interesa estar muy cerradito y muy junto, ¿vale? Mi equipo tiene que estar muy junto para ser, porque mi equipo lo único que necesito es que defienda. O sea, que defiende que contragolpe, nada de amplitud para sacar la pelota, eso ya lo hará con los balones largos, ¿vale? Que esta es la siguiente táctica. ¿Por qué? Porque a mí me interesa si yo puedo hacer en un pase un contragolpe, un desplazamiento en largo y dejar a mis delanteros solos, me sirve. Yo no necesito tener la pelota, ni hacer 15 pases, no, no. Yo solo quiero que mi equipo vaya para arriba y me despreocupo de todo, ¿vale? Esto en profundidad porque me interesa. Puede ser 5 o 6 hasta 7, ¿vale? Es decir, depende de cómo veáis, cómo sea vuestro estilo. Yo lo pongo en 6. Con necesidad también a voluntad propia. Formación. 4, 2, 3, 1. A mí esta formación me parece la mejor para contragolpear. Me parece la mejor formación para el contragolpe. ¿Por qué? Porque los 4 de arriba, que ahora lo veréis en instrucciones, para mí hay como 2 partes. Estos 4 son los que atacan. Es decir, estos van a su puto rollo. Es decir, su función es, primero, bajar a defender los 2 bandas. ¿Por qué? Porque necesitamos y que entrar al remate. O sea, para mí estos lo único que tienen que hacer es bajar a defender y entrar al remate y atacar como cuchillos. Pero estos son clave en el equipo porque lo que van a hacer es ganar amplitud y van a ganar metros porque van a asistir muchas veces al media punto y al delantero. Porque el media punto y el delantero, para mí, son jugadores que no tienen que bajar a defender. Tienen que quedarse arriba o, bueno, y desmarcarse. El delantero es muy importante que se esté desmarcando constantemente. Porque necesitamos que gane todo el rato la espalda, todo el rato la espalda. Porque vamos a intentar filtrarle balones todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Vale? Los temes de quedarse atrás a defender, marcaje en el centro. Y la defensa quedarse atrás a defender. ¿Vale? Los laterales son piernas. Es decir, y las defensas también son gente que lo único que hacen es cortar, 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 cortar jugadas. ¿Vale? Es lo único que nos interesa. Que revienten, que destruyan y que los de arriba ataquen, 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 ataquen. Y tienen que ser balas. Es decir, todos los de aquí tienen que tener todos una velocidad de la leche. O sea, nadie puede ser lento. ¿Vale? Nadie puede ser lento. Y en el minuto 60, tres cambios y los tres que entran, tres relámpagos. Y ta, 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 ta. Hay que martillar al rival. Al rival hay que desesperarlo. ¿Vale? ¿Cómo se le desespera? Atacando, 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 atacando. Cada vez que recibas la pelota tú, tiene que haber una sensación de peligro inminente. Y además tienes que driblar y atacar el espacio y lo más rápido que puedas. Tienes que ser súper desesperante y súper difícil de detener. ¿Vale? Y ahora vamos a ir a un partido en el que os voy a enseñar. Ah, bueno. Y una cosa importante. Antes que nada. Que se me olvidaba. Para mí, que esto me lo preguntáis mucho, ¿qué tipo de jugador encaja en cada posición? Para mí los laterales tienen que ser defensivamente buenos y muy rápidos. ¿Vale? Los defensas, evidentemente, muy rápidos también. El centrocampista. ¿Vale? Aquí sí que hago una distinción. Un centrocampista tiene que ser súper defensivo. Es decir, que lo único que haga es cortar, sacar la pelota. Cortar y sacar la pelota. Pero tiene que tener algo de pase. ¿Vale? Y para mí, esto sí que me gusta mucho en las jugadas de contragolpe. Muchas veces te vas a encontrar situaciones en las que necesitas un MCD al que puede pasar la pelota para hacer desplazamientos en largo. Y para mí ese es Griezmann. ¿Vale? También puede ser uno que en un momento determinado pueda subir y hacer algo especial. Pero generalmente mi objetivo es un centrocampista destructor y otro que sea, pueda ser algo destructor pero que tenga su función constructiva. Si tuvieras un centrocampista que cumpliera todas las condiciones sería ideal. Luego, para mí, el media punta tiene que ser Jesucristo. Es decir, tiene que ser un tío ágil, rápido, con pase. ¿Por qué? Porque el media punta es el que va a filtrar muchísimas veces los balones a los otros tres. A Neymar, Hazard y Alessandrini para que puedan hacer algo. ¿Vale? Entonces necesito que sea Jesucristo. El delantero, para mí, cinco de pierna mala y si puede cinco de skills mejor que mejor. ¿Vale? Y muy rápido, que Neymar lo cumple. Le falta un poco de fuerza y de altura. A mí eso me gusta que lo tengan pero bueno. Y Hazard y Alessandrini, dos bandas a banda cambiada. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar una jugada en la que vamos a entrar en diagonal porque vamos a tener muchísimo espacio y entonces vamos a tener que definir sí o sí. ¿Vale? Entonces a mí me gusta que tengan pierna cambiada. Pero en el caso de que no tengan pierna cambiada, que tengan cuatro de pierna mala al menos para poder pegarle cruzado. ¿Vale? Porque yo soy mucho de pegarle cruzado. Entonces, dicho esto, vamos a jugar un partido para que lo veáis. Bueno, gente, vamos a jugar contra un equipo bastante bueno. Vamos a intentar hacer lo que hemos hablado. Vamos a intentar destruir en la zona de construcción. Voy a quitar el mando de la play. Y vamos a desesperarle. ¿Vale? Igual me desespera la mí. Pero vamos a intentar hacerlo. Ponemos ultradefensiva. Que es donde tengo yo el contragolpe porque puedo necesitarlo en algún partido. Ya sabéis que yo soy muy fan de esto. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer, este ataque, el equipo evidentemente está... ¿Veis? Mira, mirad el radar. ¿Veis cómo tiene la espalda? Esto es lo que yo busco. Entonces, lo primero... Este ataque es muy difícil porque lo ideal sería haberle dado la pelota. Pero bueno, no íbamos a darle la pelota en la primera jugada. Vale, aquí lo ideal es defender, chicos. Da igual. Él, tenéis que asumir una cosa. Os va a tirar. ¿Vale? Os va a tirar mucho. ¿Por qué? Porque jugamos encerrados en nuestra portería. Es así. ¿Vale? O sea, súper tranquilos. Súper tranquilos defendiendo. Es muy importante que defendáis bien. No hay que presionar. Hay que aguantar. ¿Vale? Vamos a perder muchos balones abajo. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos dándole... O sea, tenemos que intentar hacer pases muy arriesgados. Es decir, yo ni siquiera le entro. No hay presión y prisa. Da igual. Que tenga la pelota. Vosotros tenéis que entender que la pelota... Aunque no es... O sea, tenéis que disfrutar cada momento que tenga la pelota. Porque lo que buscáis es atacarle muy rápido. Es decir, no tenéis necesidad... Vosotros os olvidáis de tener la pelota. ¿Veis? Buscáis aquí el pase. Perfecto. ¡Hala! Ya estamos atacando. Entramos. Casi la liamos. Perfecto. Atacamos rápido. Vale. Él ya siente el miedo. Ahora nosotros reculamos. Reculamos. No nos interesa presionarle. No nos interesa nada presionarle. Ahora ya entró en medio campo. Entonces ya sí. ¿Veis? Le arrogamos la pelota. Tocamos. Hay un abierto en la otra banda. No era aquí, pero bueno. Era... Realmente es que es un pase con Varane. Era Alessandrini realmente. Vamos a engañarle. Y la pasamos aquí. Perfecto. Vale. A ver si podemos hacer algún ataque rápido. A Makelele. Hazard. Tocamos rápido. Contra. Tiro. Gol. Ya está chicos. O sea. Esto es todo el rato así. Va a ser todo el rato así. Lejamos la celebración. Para que se desespere un poco. Entra en nuestro juego. Va a ser. Tac, 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 tac. La idea es que nosotros le damos la posición. O sea. Despreocupados. O sea. Tenéis que disfrutar. Cada momento que él tenga la posición tenéis que disfrutar. Porque es así. Porque es parte de la estrategia. Él avanza. Perfecto. La recuperamos. Tocamos. ¿Quién está libre? ¿Hay algún tío libre? No. No. Tocamos. Tocamos. A ver si se puede desmarcar. Pasa el hueco. No. No hacemos el pase bien. Perfecto. Pues regulamos. Aguantamos. No presionamos nada. Él. ¿Veis? Ya está entrenando mi juego. En el juego de. De la lío. Tengo que hacer un pase. Este tío es asqueroso. Es así. ¿Vale? Contragolpe. Pasamos a la banda. Tocamos. Esperamos que se desmarque. Hacemos el pase al hueco. Avanzamos. Centramos. ¿Por qué? Porque hay que acabar la jugada. Nos da igual que sea gol que no. O sea. Es decir. Nos interesa que sea gol. No. No salgas por favor. No te salgas. Espero que no. Si no juego otro. Si no tengo que jugar otro. Pero bueno. Lo vamos a hacer. O sea. O sea. Vosotros lo que tenéis que entender es que tenéis que llegar y acabar jugada. Llegar y acabar jugada. Llegar y acabar jugada. Da igual que sea gol que no. O sea. Lo importante es que. Que facturéis. Que metáis miedo. Que el rival cada vez que haya una pelota. Un centro. Algo. Había el miedo. El terror. Tiene que sentir terror. ¿Vale? Es la clave del contragolpe. Terror. 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 Contragolpe. Rápido. Contragolpe. De hecho. Si os fijáis. Movil la pelota de un lado a otro. Jugada. Gol. Ni elaborar. Ni hostias. ¿Pero por qué? Porque no es. Ahora mismo no es lo que yo necesito hacer. Porque no es lo que yo quiero ahora mismo. Hacía mucho que no jugaba el contragolpe así. Esto es lo que yo hacía cuando yo competía. Es decir. Es mucho más eficaz. Pero también tiene sus riesgos. Contra gente muy buena. Y nos cerramos. No hay motivo a presionar. Solo para cerrar. Porque estamos replegando. Tocamos rápido. Tocamos rápido. Tocamos rápido. Intentamos filtrar la pelota. Aunque sea. Aunque haya mucho riesgo. Hacemos una bicicleta. Tiramos. Igual que la perdamos. Lo importante es. Tocar. Generar. Lo importante es. Atacar muy rápido. Desesperar al rival. Volverle loco. Es decir. Tienen que ser ataques rápidos. Lo importante es. No sé si os pasa muchas veces. En los partidos de FIFA. Que cuando vosotros. Estéis jugando con. Joder. No hagas esto. No te quedes parado. Lo menos si os pasa muchas veces. A vosotros. Cuando jugáis a FIFA. Que cuando tenéis un partido. En el que él os ataca mucho. Vosotros os metéis en la inercia. A atacar mucho. Y rápido. Atacar a toda leche. Pues. Eso es lo que. Yo estoy intentando que él haga. Y yo sé exactamente. Lo que quiero que hagas. Es decir. Le meto en mi trampa. ¿Por qué? Porque yo ataco aquí. Taco aquí. Busco el ataque. Y voy a atacar con Torreira. Porque es que. Bueno no. Porque ahora está Alessandrini solo. Da igual. Lo que busco es esto. Generar esto. Ya está. Perfecto. No lo robamos con maquinaria. Perfecto. Pues nos cerramos. Retrocedemos. Retrocedemos. Y si podemos bajar con Grima. Mejor que mejor. ¿Por qué? Porque lo único que buscamos es cerrar espacio. Ya está. No queremos nada. Solo queremos cerrarle. Él ya está desesperado. Él ya está diciendo. Pero ¿quién es este tío? Fallamos el pase. Perfecto. Seguimos atacando rápido. Nada. Fue demasiado rápido. ¿Por qué? Porque necesitamos velocidad. Solo necesitamos transmitir velocidad al juego. Seguimos. Aguantamos. No hay prisa. A mí hasta que no me hunda mi portería. Yo no voy a presionarle. No tengo ninguna necesidad. Hala. Perfecto. Sacamos. Ay. Le hice pasar hueco. No salió. Bueno. Vale. Tocamos. Tocamos. Nada. Esto es. Un pase al hueco. Este pase al hueco. Ni siquiera tenía ningún sentido concreto. Pero lo importante es generar ataques a la espalda. Que él sufra. Centro. Y acabamos rápido la jugada. Nos interesa acabar rápido la jugada. No sale gol. Perfecto. No nos interesa. ¿Qué hacemos? Retrocedemos. ¿Vale? Nada de presionarle. Nosotros replegamos. No nos interesa nada presionarles. Nosotros queremos que avance. Porque no hay espacio en la espalda. Seguimos retrocediendo. Perfecto. Él ya está avanzando. Perfecto. Seguimos retrocediendo. Él va a buscar el pase. Perfecto. Aguantamos. No nos interesa presionar. Perfecto. Robada. Tocamos. 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 Ay. Vale. Nada. Importante. Una cosa que no he hecho bien ahí. Que es cambiar de una banda a otra. Perfecto. Ya está aquí. Nosotros nuestra. Tocamos. ¿Veis? Pasa el hueco. Súper alto. Que seguramente ni salga. Pero da igual. Ganamos metros. Estamos en su campo. Es que esto. A mí esto. Yo lo. Era como el rugio. Esto. Pero. Pero ves. Él ya. Tiene que forzar. No podemos quitarse de aquí. Aquí retrocedemos. 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 Solo cubrimos. Solo cubrimos. Que él tenga la posición. Da igual. Da igual. No nos importa. Ya está. Perfecto. Nuestra. Tocamos. Perfecto. Ya está. Ya está. ¿Qué estamos haciendo? Cerramos. Atacamos. Cerramos. Atacamos. Cerramos. 36% de posición. 4 goles a puerta. 3 goles. No necesitamos más. No necesitamos más. No se necesita más. Nos cerramos. Ni presionamos. Ni presionamos. Yo sí que os recomiendo que el saque de medio se la larga. Se la deis a él directamente. ¿Vale? Yo lo veo hasta mejor. A mí nunca me gustó sacar de medio. Vale. Perfecto. Ya la robasteis. ¿Qué hicisteis? Retroceder. Tocamos a la banda. Ay. Bueno. Harán. No podíamos esperar. Vale. Perfecto. Vale. Ahora estamos bien colocados. Aguantamos. Hay que aguantar. Solo hay que aguantar. Estamos replegados. Pensad que vamos a ganar a parar por acumulación. O sea. Somos como una pared. Además de verdad. Esto es así. Él tiene que jugar con los laterales arriba. Con todo el mundo arriba. Perfecto. Nosotros. Es que choquen. Avancen. Nos desmarcamos. Así funciona. Esto es así. Es así. O sea. Es que es así. Es el muro. Nos cerramos. Aguantamos. Estamos cerraditos. No hay que hacer nada. No hay que construir. Solo hay que defender. Aguantar. Aguantar. No nos interesa. Vale. Se fue de uno. Perfecto. Tocamos. Tocamos. ¿Dónde está alguien? Hay que sacarla rápido hacia arriba. Vamos a desplazarla. Nos la quitan. Perfecto. Volvemos a nuestro campo. Perfecto. Ya está. Es todo el rato así. O sea. Es como una tuneladora. Vosotros tenéis que entender que tenéis que ser rápidos. Y pasar rápido al hueco. Y acabar jugada. No sé si. O sea. Yo no sabía si era hacer gol o no. Pero lo importante es atacar muy rápido. Muy rápido. Muy fuerte. Muy tac 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 tac. Como un martillo. Como un martillo. Como un martillo. Es esto. Es que es así. O sea. Tiene que funcionar así. Vamos a ver. Vamos a intentar buscar el pase en profundidad. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que buscar. Correr. Penalty. Creo, ¿no? No sé si fue penalti o no. O falta, sin más. No sé. Bueno. A ver si podemos meterle gol. Uf. Casi. Ya está. Bueno, aquí. Vale. Hay que retroceder. Chicos, retroceder. 5-0. Me sorprende que el tío aguante. Me alegro, la verdad. Me hace el vídeo más fácil de hacer. Vale. Aquí hacemos paredón. Eso es. Mira. Hay un tío desmarcado aquí. Tocamos. Tocamos. Ya está. Estamos arriba. Es lo importante. Lo importante es que lleguemos arriba. Que la roba, la robó. Pero lo importante es que generemos. O sea, goles por insistencia. Por insistencia. Tocamos. Tocamos. Nada. Ya está. O sea, no se busca tanto la exquisitez técnica. Como la ejecución veloz. A ver, evidentemente. Yo también hago movimientos que son muy rápidos. Y son muy correctos. Pero es. Requiere más una comprensión del juego muy elevada. Vale. Aquí me va a hacer gol seguro. Vale. Pues no. Porque hemos estado rápidos. Vale. Está presionando muy arriba. Hacemos paredón. Perfecto. ¿Quién está desmarcado? Ahí hay un tío desmarcado. Se la pasamos. Que él lo pase mal. Él tiene que pasarlo mal. Vale. Me la quita. Vale. Ya ha puesto que se hace sangre. Hacemos sangre. Vale. Ahora aquí retrocedemos. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa alguna. Hay que retroceder. ¿Por qué? Porque no nos interesa. O sea. Hay que estar cerraditos. Como un muro. Perfecto. ¿Quién está libre? Hazard creo que. Vamos a pasársela a Hazard. Casi hacemos. Ah. Casi si la cogemos. A ver. Piensa que están reventados. Realmente habría que haber hecho un cambio en el minuto 60. Pero bueno. Como vamos 5-0. Tampoco me. Me llama mucho la atención. Pero es muy importante los cambios en el minuto 60. Retrocedemos. Retrocedemos. Perfecto. Retrocedemos. Aguantamos. Da igual. Da igual que avance. Desde ahí no va a marcar gol. Uy. Que corte tan bueno. Que buen corte hizo. Vale. Aguantamos. Paramos. Nos metió un gol. Bueno. Un gol nos lo marca. Vale. Es asumible. Estamos jugando con. Avanzamos. Uy. Casi me voy de los dos. Retrocedemos. Retrocedemos. Todo así. Porque queremos ganar metros. Perfecto. La robamos. Tocamos. 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 Ay. Casi se filtra. Para ataques rápidos. Todo el rato así. Como una tuneladora. Vale. Ya no podemos quitarse. La retrocedemos. Vale. Me pitan falta amarilla. Bueno. No pasa nada. Pero eso chicos. Es lo que quiero que veáis. Que hay que ser. O sea. Esto si jugáis al contragolpe puro. Vale. Es decir. Luego hay. Modalidades. Para mí mixtas. Es decir. De bueno. Intercalo y tal. Yo esto es porque es lo que yo hacía cuando competía. Es decir. Yo jugaba muy cerradito. Desesperaba al rival. Pero porque es que había que desesperarlo. Es decir. Es que. Pensad que jugaba contra gente. Estilo. JRA. Bueno. Es que jugaba contra JRA. Contra. Alfonso Ramos. Ralf y Tita. Klose. Marca Arisa. O sea. Son gente. Al caballo. Muchos de ellos ya no juegan. Y. Y claro. Pues eso. Es otra historia. Paco Bulnes. También jugaba de aquella. O sea. Ya jugaba. Imaginad. O sea. Es en plan. ¿Qué pasa? Que son gente muy top. Entonces. Piensa que. A veces no les puedes ganar. Por. Por construcción. Y les tienes que ganar por otra cosa. Por mentalidad. Y por definir. Y por. Porque. Cuando vosotros competís. Como es en FUT Champions. Vosotros tenéis que. Explotar vuestras armas. Pero también digo una cosa. Esto no es una excusa tampoco. Para que vosotros. En vez de mejorar técnicamente. Os paséis al contragolpe. Teniendo una técnica deficiente. ¿Vale? Es decir. Yo tengo una técnica muy buena. Y por eso. Pero. Yo estoy hablando de nivel competitivo. Yo estoy. Yo competí. Y esto es lo que hace cuando yo competía. Es. Muy duro para el rival. Porque. Si os fijáis. He tenido un 36% de posesión. Pero claro. Mis ocasiones son mucho más. Diréis ahora. Ojo. Es que he tirado 12 veces. Tuve 64. Si, si, si. Pero es que tenéis que ser conscientes de una cosa. ¿Cómo han sido mis ocasiones? ¿Y cómo han sido las suyas? Las suyas han sido con 30 tíos. Con 22 tíos. Metidos debajo de la portería. Y mis ocasiones. Y mis ocasiones han sido. Muchas de ellas. Con mucho espacio. Es decir. Vale. Algunas otras que no. Pero por ejemplo. Esta de aquí. Es un pasajueco. Toco. Toco. Es que no hay nadie aquí. No hay oposición. Aquí. Si hay oposición. Pero bueno. Paso a la espalda del rival. Es uno para uno. ¿Vale? Esta jugada. Me voy de él. Y además. Si os fijáis. Es que lo que hago es. Hago un pase. Pulso R1. La dejo pasar. Y le pego una vaselina. ¿Vale? Siguiente jugada. Esta sí que. Esta no sé si es la del tiro del larguero. No. Esta no. ¿Ves? Otra les marque. Tiro gol. Esta sí que es más suerte. Porque pensaba que iba a dar al larguero. Pero toqué rápido. Tiré. Gol. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es ser rápido. Y su jugada por ejemplo. Pues había más. El único gol que marcó es en el que había más espacio. Es así. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más. Darle a like. Y dejarlo en comentarios. Suscribiros. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo gente.